¿Conocías a este animal? Su nombre es coca burra y es una de las aves más icónicas de toda Australia. Además tiene características fascinantes. Por ejemplo, ¿sabías que el coca burra es una de las pocas aves que canta en momentos específicos del día? Su risa característica se escucha principalmente al amanecer y al atardecer. Además son conocidos por ser solitarios y territoriales. Tanto así que cada pareja de coca burra tiene su propio territorio. También es interesante saber que el coca burra es un gran cazador. Pueden cazar y comer reptiles, peces e incluso roedores. Esto los convierte en una especie de control de plagas naturales. Además de sus habilidades cazadoras, el coca burra es conocido por su longevidad. Pueden vivir hasta 11 años en libertad. También son una especie monógama. Una vez que se aparean permanecen juntos para toda la vida. Para finalizar queremos leer qué opinas sobre esta curiosa ¿sabe? Así que nos leemos en los comentarios.